La esencia es el periodismo La esencia clarísima es el periodismo y la calidad y la diferenciación Una cosa que cuento en el libro y hoy explicaré también es que para todos los niños han puesto mucho más por la calidad que por la cantidad y para lo que ha venido aquí es para hablarnos a partir de este libro que ha escrito la galineación de Real Times como la alma del periodismo se está adoptando con éxito a la era móvil un libro que por lo que me ha escuchado está haciendo un éxito de ventas Sí, bueno, de ventas y de difusión se puede adquirir se puede bajar gratuitamente en revistas, tenía incluso fue teniendo algunos negocios online a un medio que decidió hace ya unos años centrar toda su actividad en el Real Times en el diario y en la marca Real Times y fue vendiendo en todos los otros Ya veis también en los últimos cuatro años hay una estabilidad porque ya es cuando solo te dedicas a un negocio que es al diario y hay una estabilidad no solo una estabilidad incluso un crecimiento del número de gente